¡Hola, hola mis amores! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Si ustedes no me conocen, pues yo me llamo Leo Sandoval, así que bienvenidos. Y hoy también te voy a invitar a que le des un click a la campanita de notificaciones para que la actives. Así cuando yo subo algún video, pues no te lo pierdas. Hoy en este video les traigo una mascarilla increíble. Una mascarilla para quitar manchas. Esas manchitas tan feas que no se quitan por nada. Usualmente son causadas por el sol, son causadas por el paño, son causadas por a veces cosas hormonales. Pero te va a ayudar. Estás en el lugar indicado. Si eres hombre o si eres mujer, también puedes utilizar esta mascarilla. Porque a veces me dicen, oye Leo, es que solamente haces mascarillas para mujeres. Y nosotros los hombres, ¿qué onda? Todas las mascarillas que yo utilizo, las puedes utilizar hombre o mujer, no importa. Son mascarillas que yo trato y sé que funcionan. Y el agua es una fuente muy importante de hidratación para nuestra piel. Así que si tú quieres tener un cutis bello, hidratado y bonito, es muy importante que tomes muchísima agua todos los días. ¿Están listos para ver este video? Pues comenzamos. Ingredientes. Pomada de la campana. La clara de un huevo. Y medio limón. Toma la cantidad necesaria de la pomada de la campana. Agrega la clara de un huevo. Y algunas gotas de limón. Vamos a mezclar nuestros ingredientes. Y recuerda, no obtendrás una mezcla homogénea, ya que la pomada de la campana es muy espesa. Trata de mezclar los ingredientes lo mejor posible. Un tip muy importante es que al utilizar esta mascarilla lo hagas en la noche, ya que contiene limón. Al día siguiente aplica protector solar. Deja la mascarilla actuar por 20 minutos y retira con agua tibia. Y pues bueno mis amores, ya regresé. Ya me lavé la cara, ya pasaron 20 minutos. Y estoy viendo aquí en el monitor la piel que está increíble. Miren nada más la diferencia con las mascarillas que están increíbles. Y más porque son naturales, no tienen nada de químicos. Y esta mascarilla es súper eficaz. Siempre y cuando ustedes estén constantes con la mascarilla. Deben de utilizarla por lo menos 3 veces por semana para que vean algún cambio. Está increíble. Otro punto muy importante es que deben de tomar muchísima agua. Para que ustedes tengan un cutis más sano, más hidratado y más bonito. Y pues nada. Si ustedes tienen alguna pregunta de la mascarilla. Aquí abajito en la cajita de comentarios. Déjenme sus comentarios, déjenme sus preguntas. Y si se están fijando, pues no tengo nada de maquillaje hoy. Ni las últimas mascarillas. ¿Por qué? Porque he querido hacer pues una serie de mascarillas. Pero con piel 100% limpia. Sin nada de maquillaje. Sin nada. O sea, sin ninguna gota. Así ustedes ven la diferencia en el video. Si hay cambios o si no hay cambios. Yo siento que sí. Porque tengo la piel pues súper hidratada. Un poquito más brillante. Y me gusta, me gusta bastante. Pues nada. Aquí abajito en la cajita de comentarios. Déjenme sus comentarios, por favor. Y pues nada. Pues suscríbanse en mis redes sociales. Y nada. Las quiero mucho. Les mando besos y abrazos hasta donde quiera que estén. Y pues traten la mascarilla. Un besote. Bye.